Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué me voy a negarlo? Pero fue lo mejor Y de un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti Fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande Fue lo mucho que te amé Y te pido disculpas Un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí ni nada de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre justo a tiempo que Yo de ti me enamoraba Yo de ti me enamoraba Y el corazón Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el cobre justo a tiempo que yo de ti, yo de ti me enamoraba